A partir del martes 17 de febrero, la Aeronáutica Civil a través del ANI, Agencia Nacional de Infraestructura, reasumirá el control técnico y administrativo del aeropuerto de San Andrés. Gustavo Adolfo Lenis, director de la Aeronáutica Civil, hizo el anuncio en la rueda de prensa en la que participó Noti4. ¡Suscríbete al canal! Noti4. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.